This is the future This is the future Muy buenos amigos, ¿qué tal están? Espero que muy bien Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video de Brawl Stars Amigos, pues el día de hoy vamos a abrir todos los cofres que tenemos Porque necesito subirle de nivel a los Brawlers Y pues a ver si nos toca uno nuevo para poder empezar a subirle de nivel Los más actuales que tengo es... Aquí mi compañerito Boo Y nada más Es el más actual que tengo Así que nada, vamos a empezar a abrir cajitas A ver si podemos obtener nuevos Brawlers O al menos fichitas para poder subirle de nivel A otros que el que tengo con mayor nivel es Rosa Así que vamos a ver Vamos a ir abriendo todas estas cajitas Que he conseguido Ok Bien Monericas Bien Vamos a ir abriéndolas Rapidito Para que no No nos llevemos tanto tiempo Mira, tres gemitas vienen bien Multiplicador por dos Perfecto Bien Continuamos Ok Ya podemos subir el nivel a un personaje Así que nos viene bien Ok Hasta el momento Nada, eh No hemos tenido suerte con Con algún Brawler Ok Nita Vale Bien Ok Ya podemos subir de nivel a otro Bull Cold Nada En esta apertura En esta apertura no hemos tenido suerte No hemos tenido nada Nada de suerte Ok Podemos subir el nivel al primo Y tenemos más multiplicador Perfecto No, no sé No sé Qué me da a mí Que no voy a conseguir nada, eh De todas estas cajitas Que vamos a abrir Nada 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 Uno, eh Me conformo con uno En esta ocasión Nada 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 Qué mala suerte, eh Qué mala suerte No No Parece que no, eh Parece que no vamos a tener suerte En esta apertura de De cajitas Moneras Bien Nada, eh Nada Nada, nada Nada Imagínense De las 45 Que abrimos No Nos ha tocado Absolutamente Nada Ningún brawler, eh Nada Quedan cuatro Ok Vamos con las últimas Dos Díganme ustedes Si esto No es Tener mala suerte Aquí tenemos una Gratis Al parecer Sí No Nada Nos quedan las cajas Grandes Y la verdad No sé si en estas Vengan Brawlers Solamente Fichas Pero igual Vamos a abrirlas Tenemos Diez Al menos De que Quedan Ah, mira Órale El nuevo Brawler Sprout Bien Como no nos hubiese Tocado Antes Para ver Si nos Tocaban Fichitas Y nos Dan Ocho Gemas Bien Creo que Con esto Me doy Más que Servido Que me haya Tocado Y aparte Porque es El nuevo El nuevo Ya es Mítico Así que Perfecto Perfecto Ok Por favor Que nos Toque Para subir Lo que sea Al nivel Al nivel Dos No Vamos 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 Boo Brook Y nos Tocó Otra Tiara Otro Mítico Genial Dos Míticos Eh Ya con Esto Me doy Más que Servido En Este En Esta Apertura De Cobres Trece Gemas Perfecto Esto Mejora Mejora Bastante Dinamic Rosa Otro Más Genial Otro Épico Pam Bien Bueno Los anteriores Eran Épicos Bueno El nuevo Es Mítico Este Es Épico Bien Mira Dejamos Lo mejor Para el Final Creo Ok Nos dan 8 De Pam Barley Y Penny Que Genial Que Genial Entonces Los nubos Que nos Tocaron Fueron Pam Que es Épico Tara Que es Mítica Bien Y Sprout Que es Igual Mítico Nos Tocaron Dos Míticos Y Y Épico Uy Que Genial Eso Me Agrada Bastante Creo Que valió La pena La apertura La apertura De cofres Y aparte Podemos Mejorar También A Shelly A Cole A Jesse A Dinamic A Boom A El Primo Barley Poco Poco Que lo tenía Nivel 1 Me viene Bien Y a Penny Que me hubiese gustado Que me hubiesen Tocado Fichitas De Estos Ya al final Pero Pues No Vamos a seleccionar A Sprout Y Tenemos Evento Vamos a jugar Una partidita En Atrapagema Ya que Pues es El Brawler Nuevo Y pues Vamos a jugar Con él A ver A ver Que tal A ver Que tal Ok Uy Se muere No No se murió Se va con el Primo Cuidado Con el Primo Bien Hay que Hay que calcularle Bien La Dónde Dónde Hacer que caiga La Bien 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 En esta partida Pues en teoría Está controlada, ¿eh? Cuidado con el primo. ¡Uy, uy, uy! Cuidado, 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 cuidado. Cuidado que me mata Colt. Bien. ¡Ganamos! ¡Ganamos! Bien, 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 bien. Vamos a jugar una más. Vamos a jugar una más, a ver. A ver qué tal. Me gusta, ¿eh? Me gusta, aunque... Aunque ya les digo que... Que hay que calcular bien las... Las explosiones de las... Qué buena suerte, ¿eh? Que nos hayan tocado tres probables. Pensé que iba a ser una apertura de cacas horrible, pero no. Al final de cuentas... Al final de cuentas, pues nos salió muy bien. Muy, muy bien. Muy, muy bien. Cuidado, cuidado, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Estamos jugando solamente dos personas, ¿eh? Tenemos un personaje que... Dob quella suerte. No deprimo. Bien, murió. Bien. Cuidado con Rosa, cuidado con Rosa. ¡Eh! ¡Hoy! bien 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 ok pues ahí lo tenemos chicos 3 3 brawlers nuevos para empezar a subirle de nivel ya que me he dado la tarea sé que soy novato en esto pero ahorita me he dado la tarea de empezar a subirle a los brawlers a nivel 15 llevo hasta brut y pues me faltan todos los demás pero pues ahí vamos poco a poco vamos poco a poco mejorando en el juego y que agradable sorpresa que me haya tocado este brawler aparte que me gusta mucho, se ve chistoso pero bueno bueno chicos pues hasta aquí vamos a dejar el video de hoy espero que les haya gustado, si fue así por favor regálenme un buen like, suscríbanse si no están suscritos para que no se pierdan ninguno de los videos que estaré subiendo próximamente y si ya están suscritos por favor activen la campanita para que youtube les notifique cada que suba un video y pues nada chicos nos vemos hasta la próxima adiós esta es la próxima esta es la próxima ¡Suscríbete al canal!